Cuando buscamos una TV Box normalmente es la más potente o la más económica, pero te has preguntado cuál es la más vendida? Para la sorpresa de muchos y otros tantos no, la más vendida es la MXQ Pro 4K. Y es que esta TV Box te la vas a poder encontrar en todos lados, desde mercados, tiendas digitales, departamentales, etc. Es por eso que el día de hoy te voy a mostrar todo lo que debes de saber antes de comprarla y si ya la compraste, cosas que te interesarán muchísimo. Bien, comenzaremos con el unboxing. Muchas personas siempre comentan, ya sabemos que trae una TV Box, ya no es necesario el unboxing, pero recuerden que siempre pueden llegar personas nuevas a el canal, así que si tú eres una de esas personas nuevas, no olvides dejar tu like y si se puede, suscribirte a el canal. Esta TV Box es una de las más vendidas, uno por el precio que es bastante económico y dos porque hay bastantes réplicas de este modelo. En teoría todas deberían de ser iguales, pero llegan a variar un poco sus funciones dependiendo la versión de su placa. En total cuenta con una entrada SD, cuatro entradas USB, una salida de infrarrojo, una salida de audio y video, una salida HDMI, una entrada Ethernet y una entrada de alimentación de 5 volts. En general el plástico se siente bien, lo normal en un producto chino, digamos que no es la mejor calidad, pero por el precio digamos que cumple su objetivo. Dentro de la caja también vamos a poder encontrar un control remoto, aunque aquí yo siempre les recomiendo mínimo comprarse un mouse o digamos un mouse USB, ya que en este tipo de TV Box se utiliza bastante, ya que no tiene sistema Android TV sino un Android genérico. Dentro también vamos a poder encontrar el cargador o el alimentador de energía, que es prácticamente sencillo, simplemente lo conectamos a la TV Box, a la electricidad y listo. Y dentro también tenemos un cable HDMI de alta velocidad, o al menos es lo que dice el cable. Pero pues yo lo veo como cualquier otro cable, un cable normal y también tenemos un manual de usuario. Por sus especificaciones, esta TV Box es una de las más básicas que vas a poder encontrar. Tiene un sistema operativo Android 7.1, un procesador ROG Chip 3229 de 64 bits con 4 núcleos, una memoria interna de tan solo 8 GB, que puedes ampliar con una memoria externa de hasta 64 GB, una memoria RAM de tan solo 1 GB y obviamente también cuenta con conectividad vía Wi-Fi. Una vez que conectamos nuestro dispositivo a el televisor y lo configuramos previamente, este es el menú con el que te vas a encontrar por primera vez en tu TV Box. Siéndote sincero, a mí no me gusta para nada, pero la buena noticia es que con una aplicación puedes cambiar este menú. Hablando de aplicaciones, esta TV Box cuenta con aplicaciones como YouTube, Netflix, Play Store, Kodi y una aplicación interesante que se llama Cloud TV. Si tu TV Box tiene esta aplicación, te recomiendo le des un vistazo ya que tiene algunas cosas interesantes. Te recuerdo también que se presume de resolución 4K, pero por sus especificaciones es más que obvio que no te va a reproducir videos en 4K. Se refiere más al tamaño máximo de imagen, así es de imagen más no en video. Al utilizar Wolf Launcher, vas a mejorar el aspecto, rendimiento y velocidad de tu TV Box. Hablando de aplicaciones de streaming, debes de tomar en cuenta que no todas van a ser compatibles con el sistema original de este dispositivo, ya que no cuenta con un sistema Android TV, aplicaciones como HBO, Disney, Star Plus y demás puede que te den algunos problemas. La aplicación que trae de YouTube, si es la de Android TV y te va a funcionar perfectamente, a una resolución máxima de 1080. Otra de las aplicaciones más populares es la aplicación de Netflix. Como muchos ya saben, al no ser un dispositivo certificado por Google, esta aplicación no te debería de funcionar. O al menos no de manera correcta, como sucede con la aplicación que trae nuestra TV Box, en la cual necesariamente vas a tener que utilizar un mouse para poder usarla de buena manera. Una de las mejores alternativas es que utilices la versión que ya compartimos en este canal, en la cual te puedes desplazar perfectamente dentro del menú, sin la necesidad de un mouse con el control de tu TV Box. Anteriormente esta versión te dejaba ver en 1080, pero con el paso del tiempo y con las nuevas versiones dejaron de darle soporte y ahora solamente te deja ver a 480 o un poco menos. Aún así es una de las mejores opciones que hay. Ahora vamos con los juegos. Si bien esta TV Box tiene tan solo 1 GB de RAM y un procesador bastante básico, para juegos de Android te debería de funcionar de buena manera. Te va a correr perfectamente, el único detalle es que al tener un Android genérico, te va a detectar como si tuvieras una pantalla Touch, por lo cual obviamente y necesariamente vas a tener que utilizar un mando o control para poder jugar de manera adecuada. Una de las razones por la que muchos no recomiendan esta TV Box es por su procesador, y es que con este procesador no vamos a poder convertirla en una multiconsola retro y utilizar Emuelec, o al menos eso es lo que muchos aseguran. En que no vas a poder utilizar Emuelec tienen toda la razón, pero se les olvida que tenemos muchas más alternativas. En esta ocasión vamos a utilizar RetroArch, y no voy a utilizar mi capturadora, sino que voy a grabar la pantalla de mi televisor, para que puedas observar que efectivamente es la TV Box MXQ Pro, y que no estoy grabando gameplay desde otro dispositivo. Iniciaremos nuestro testeo con juegos de 8 bits, que son juegos como los clásicos de la NES. Como puedes observar funciona perfectamente, y aquí no vas a tener ningún tipo de lag, ni nada raro por el estilo. El sonido va perfectamente, obviamente no te lo puedo mostrar por temas de copyright, pero te aseguro que funciona bastante, bastante bien. En juegos de la siguiente generación de consolas, tampoco vas a tener ningún tipo de problema. Te va a funcionar perfectamente, y te recuerdo que muchos, pero muchos, te aseguraban que este tipo de juegos, ya no los podrías jugar en estos dispositivos, que según son basura, que mil cosas más, pero aquí te estoy demostrando que sí puedes hacerlo, y de manera fluida. En juegos un poco más avanzados, como los clásicos de Arcade, es muy probable que tampoco tengas ningún problema. Obviamente con juegos que no sean tan complejos de emular, donde sí tengas tal vez algunos problemas, es con los juegos de Capcom Play System 3, el CP3. Para la sorpresa de muchos, lo que muchos, pero muchos, decían que era imposible, y es totalmente real y verdad, es que vas a poder disfrutar de plataformas como PlayStation 1. Tal vez con la cámara no se aprecia, pero es a la resolución más baja. Quizá no vas a tener los mejores gráficos, pero sí vas a poder disfrutar de algunos de estos juegos. Para juegos de 64 ya no utilizamos Retroarch, pero aún así hicimos algunas pruebas. Como muchos ya saben, esta plataforma es un poco compleja de emular en estos dispositivos. Así que por esa razón, digamos que este sería el tope de juegos que vas a poder utilizar en este dispositivo. Por más que hicimos pruebas y configuraciones, llegamos hasta este punto máximo. Si bien puedes intentar algo más complejo, como puedes observar, ni siquiera va a ser jugable. Y bien, hasta aquí te voy a dejar este video. Si planeas comprar tu TV Box MXQ Pro, si ya la compraste y ya la tienes, espero le saques el mejor provecho. Si te ha sido de utilidad, no olvides dejar tu like, tu comentario y por qué no también compartir, ya que eso nos ayuda bastante. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y nada, como siempre, muchas gracias.